No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Que no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma si no estás al lado de mí Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste y te vi Ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Y cómo olvidarte No me importa la distancia yo te quiero Al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad Naciste el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar No nos puede separar Como mirarte